Ya perdí hasta la cabeza el orgullo y la vergüenza Y arrastrando mi tristeza no me puedo consolar Si por pobre la perdí es injusto este penal Que siendo hijos del destino no nos trate por igual Maldita la tristeza maldito este dolor Maldita la pobreza maldito sea tu amor Maldita la pobreza maldito sea tu amor Que desgraciadamente por dinero me cambió Ojalá y no te arrepientas Y en tus noches de tristeza maldiciendo la riqueza De mi amor te acordarás Porque en esa jaula de oro un adorno tú serás Y le entregarás tu cuerpo pero tu amor jamás Maldita la tristeza maldito este dolor Maldita la pobreza maldito sea tu amor Maldita la pobreza maldito sea tu amor Que desgraciadamente por dinero me cambió Maldita la pobreza maldito sea tu amor Maldita la pobreza maldito sea tu amor